Yo te doy toda mi vida y hasta más quisiera. Sabes bien que soy tan tú y hasta que un día me muera. Pero ve, que al engañarme te engañaste mismo. Por tu altidez, por esas cosas que tú haces conmigo, quiero evitar que Dios te dé un castigo. No me iré, pues a ti lo has querido. Pues mira tú, cómo te ríes, cómo puedas tú. Con la esperanza que yo he puesto en ti, con todo lo que yo en ti creí. Es lo mejor, me duela libre si tú lo haces. El hombre aquel que siempre quise ver, aunque a tu lado no me pueda ver como tu mujer. Pero ve, que al engañarme te engañaste mismo. Por tu altidez, por esas cosas que tú haces conmigo, quiero evitar que Dios te dé un castigo. Por tu altidez, por esas cosas que yo he puesto en ti, con todo lo que yo en ti creí. Yo te doy toda mi vida y hasta más quisiera. Sabes bien, sabes bien, que soy tanto y hasta que un día me muera. Pero ve, que al engañarme te engañaste mismo. Por tu altidez, por esas cosas que tú haces conmigo, quiero evitar que Dios te dé un castigo. Y no me iré, pues así no me iré, pues así lo has querido. Pues mira tú, cómo te ríes, cómo puedas tú, con la esperanza que yo he puesto en ti, con todo lo que yo he puesto en ti, con todo lo que yo en ti creí. Y es lo mejor, de igualdad libre si tú vas a ser, el hombre aquel que siempre quise ver, aunque a tu lado no me pueda ver como tu mujer. Pero ve, que al engañarme te engañaste mismo. Pero ve, que al engañarme te engañaste mismo. Por tu altidez, por esas cosas que tú haces conmigo, quiero evitar que Dios te dé un castigo. Y no me iré, pues así lo has querido. Pues mira tú, cómo te ríes, cómo puedas tú, con la esperanza que yo he puesto en ti, con todo lo que yo en ti creí. Yo te doy toda mi vida y hasta más quisiera. Sabes bien que soy tanto y hasta que un día me muera. Pero ve, que al engañarme te engañaste mismo. Por tu altidez, por esas cosas que tú haces conmigo, quiero evitar que Dios te dé un castigo. Y no me iré, pues así lo has querido. Pues mira tú, cómo te ríes, cómo puedas tú, con la esperanza que yo he puesto en ti, con todo lo que yo en ti creí. Es lo mejor, te duela libre si tú haces el hombre aquel que siempre quise ver. Aunque a tu lado no me vuelve como tu mujer. Pero ve, que al engañarme te engañaste mismo. Por tu altidez, por esas cosas que tú haces conmigo, quiero evitar que Dios te dé un castigo. Y no me iré, pues así lo has querido. Pues mira tú, cómo te ríes, cómo puedas tú, con la esperanza que yo he puesto en ti, con todo lo que yo en ti creí. Yo te doy toda mi vida y hasta más quisiera. Baja, lo que sea te déumerosa. Es lo mejor, te daré el alma a quien te cibora. Just 19 fa loÉ. 僕 te diop correcto. Gracias.